¡Ay, oh! ¡Let's go! ¡Ay, oh! ¡Let's go! ¡Ay, oh! ¡Let's go! ¡Ay, oh! ¡Let's go! ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó el Nid? ¡Wow! ¡Son los Vengadores! ¡Por fin los conocemos! ¡Qué loco! ¿Ves trae un pop nuevo? No, ese ya lo conocíamos, pero no conoce a Fabio. ¿Hay que dejar de verla o nos vamos a ver muy peor? Muy tarde. No nos losers. ¿Y para ser un vengador se hacen pruebas o una entrevista? No hagas nada de lo que yo haré. Y menos nada que yo haré. Hay un lugarcito por ahí y es donde tú vas a operar. No, es un abrazo. Te estoy abriendo la puerta. Aún no estamos en ese nivel. ¡Bye! ¿Qué? ¿Estás con nosotros? Ah, sí, sí. Eres el hombre araña. ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Es cierto, Ned! ¿Te haces en mi habitación? Estabas en el techo. ¿Qué cerca del sueño? ¿Es mirando a la gente como? Olvida al monstruo volador. Hay gente entrenada para estas cosas. Tanto que estar me trate como un niño. Pero eres un niño. Ahora puedo mostrarle que puedo. Hoy no puedo pensar como Santill Star. No te metas conmigo. Yo no te mato. Eras todos los que amas. No te metas conmigo.